1, 1, 1, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 0, 1, 0 1, 0 1, 0, 1, 0, 2 Dependen al rango de eso Venga, que estamos aburridos No ¿Por qué no? Cojo el rango por lo menos 1 Hago esta, 1 por 2, 2, menos 1 1, el rango por lo menos 2 Ahora cojo esta Y hago el determinante Yo te cojo este que es 1 y ya está ¿Qué más da? ¿Y si fueran todos los de arriba 0, qué? Pues cojo este Busco uno que sea distinto de 0 Pues entonces el rango es 0, no es nada El rango es 1 Hago este Sí He cogido el de arriba por coger 1 0 Más 0 Más 0 Más 1 Menos 0 Menos 1 ¡Uh! Más rollo Ya empezamos Da 0 ¡Ay! ¡Ay! ¿Entonces el rango 2? No Voy a probar con otro Cojo Ahora cojo Estas dos filas Estas dos Y esto de abajo Voy a probar 2 Más 1 Más 0 Menos 2 Me cago la leche que mamó También da 0 Y dale Que no ¿Cómo? Pues si da 0 No 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 Pues mira Es que A ver Es que En todas las hay un 0 Tío En todas las hay un 0 Es que Es que No Fíjate No, no, no A ver Si te fijas Esta menos esta es esta ¿Lo veo o no? Hasta aquí Aquí ya no Entonces tengo que coger Por ejemplo Esta Última Esto está todo fríamente calculado Cero Cero Dos Menos cero Menos uno Menos cero ¿Ves? Ya da uno Distinto de cero El rango Por lo menos Por lo menos tres Y ya que sé Que esta es la que rompe La que rompe Tendré que hacer algo con ella ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo que no? Rango 4 Mira Esta te puede coger uno De orden 4 Claro Entonces La que me rompe Es la cuarta columna Es la quinta columna A ver esta Y esta Es esta Menos esta Ojo cuidado No que va Esta Es esta Menos esta Uno menos cero Uno menos uno Cero Uno menos uno Cero Dos menos cero Dos Entonces rango es tres Por cojones Sí Pues tendría que hacer Por ejemplo Claro No 5 por 4 No puede ser No tampoco Como mucho va a ser 4 por 4 No Tendría que ser 5 por 5 Sí Pero yo no lo voy a hacer Porque ya me he dado cuenta Sí, harto ya Dile Si está la cojones ya Ya me he enterado